Yo quisiera hacer camino para que me caminara Yo quisiera que por siempre tan solo en mi tu pensaras Yo quisiera ser el agua con la que apagas tu sed Quisiera que le tuvieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de las que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor de tus deseos en la vida El verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera ser la seda Que cubre tu desnudez Quisiera que cuando llegue se muera mi timidez Yo quisiera ser el aire Que te toque y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu sed Quisiera ser una lágrima de las que lloran tus ojos No importa que resbalara y me secara en tu rostro Quisiera ser lo mejor de tus deseos en la vida El beso más importante de tu canción preferida El beso más importante de tu canción preferida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!